Esta vez la nueva nena, esta vez la nueva era, esta vez la nueva era Ya te empezó, esta llena, ya te lo voy mostrando De casa, aquí tengo un vestido, voy a traerlo Y repito mis ideas, te consigo mis palabras, pero no los dos Una vez me vengo de nuestras manos, de las manos, de las manos, abajo Sigo por mi camino, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo Místico, en mi futuro, hoy en mi mundo, por lo que voy a ir gritando No hay mis problemas cuando entro en escena Vos, que crees que es el relato, que no juzga en pierna, pero dice, es del chico Y a tu mano, y a tu mano, y a tu mano Tengo un juego, pero en mi casa, y un juego que siempre avanza Tengo tu cara, yo quiero, y lo entrego a mi raza ¿Y qué pasa? Nadie lo tengo, 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 yo, yo A los cuatro mismos, día, dos, diez, pasos, reformados, experienciados Bien informados, ocupo mi presencia Mi estilo es diferente, no se confunde con nadie Mi libro es muy firme, no se llaman allá Rimas, censos, con pases inciertos Cuando agarro un negro, lo hago que surja el efecto Con esto, te muestro a mi táctimo al momento Toda mi destreza, tipo de crecimiento Hoy nos pueden ser rateros, como el quiera, o en sí Tantas tonterías, ya no saben qué decir Bien, la, 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 con mi canto Yo no atento a nadie, ni espero que me ataque Yo no atento a nadie, ni espero que me ataque Pero si lo hace magia, es que no fuera tan duro combate Más vale que no intentes venderte con mi familia Aunque sabes bien, mi gran culpa no es mi guarida Y si no, es cuando, otra, de nadie Si me buscan en quien soy Yo no me manda Yo no me manda Yo la que ya sol la suspende No, crece y crece Y si no se establece, no tras tu rinco perece Porque en la provincia Y si no se establece Y si no se mueva Ya se desviera En esta nueva era Y si crece Y si no se establece Mientras tu rinco perece Y el que el comprometido siempre es de lo grande Pero se desviera En esta nueva era En esta nueva era Y en esta nueva era Ya... Aliento al momento, es que por mi cobertura Creciendo mi cultura y un plan que represento Porque ya nada es fácil Voy a vivir la visión de la gente Cada vez que se está aquí, me lo digo desde ahora No cambien en mi vida cuando entra este clan y junto de respeto Muchos ganan por el poder de ellos que vean en un vano Pero al final seamos quien lleve el mando El estilo original que aún prevalecerá No es el falso libro que jamás dice la verdad Dicen que ya se tiran sin tener algún reparo El equipo desde el estilo tiene en sus manos Poco a poco, esto no es toque Es la licencia del peruano Pasará mucho tiempo, perdonando desde ahora Muchos muchos años y mi hip hop Toda nueva esta canción va dedicada A todos los oyentes que sepan distingirme un sonido No os pírenme a la escuela, que valo todo bien Lo importante es que tú sepas quién te trae Un momento de barrio, me limpien No, porque registrada en la placa del sesgo Que se pese, y que con esta vez Mientras tu rumbo perece Porque lo prometido siempre es que Que el urbano se despiera En esa nueva era que así crece El duro que esta vez y mientras tu rumbo perece Porque lo prometido siempre es que Ahora que estamos en despierta En esta nueva era, en esta nueva era En esta nueva era, en esta nueva era En esta nueva era, en esta nueva era Y a mi pueblo se despierta Se despierta Se despierta Se despierta Amigo Así es Amigo Amigo Muchas gracias